Fue a inicios del siglo XIX cuando se registra el primer bautizo en Cumanayagua en el espacio que ocupa hoy la Iglesia Católica. Con una construcción de a mediados del siglo XVIII, el templo recibe una reparación total, pues su estado constructivo requería de tales beneficios. Nosotros hemos encontrado en unas pequeñas excavaciones que hemos visto un presbiterio en forma circular, que debería de ser el primero que ha sido construido, y obedece obviamente a la manera de celebrar el culto de aquel entonces, en el siglo XIX, mitad del siglo XIX. En aquel entonces el altar estaba pegado a la pared, entonces el presbiterio se ha hecho así por estética y por conveniencia. Nuestra intención es probablemente mantener la forma cuadrada del presbiterio y quizás en parte usar algunas de las balaustras que hemos retirado, pero esta ejecución obedece a criterios sobre todo estéticos. Devenido centro cultural en los festejos por la fecha de fundación del municipio, la Iglesia mantiene un área donde realizan la misa. A la par, ejecutan las acciones constructivas previstas a concluir para septiembre del próximo año. Era una estructura de madera ya colapsada, y entonces ahora se ha decidido hacer una estructura de hormigón armado que va a ser ya más duradera y más resistente. Hay imagen y semejanza de lo que existía antes. Nosotros hemos construido varias columnas agosadas a la pared, porque esta era una pared hecha de ladrillos con tercios que no soportan una carga pesada. Entonces ahora se hacen las columnas agosadas a la pared y las columnas centrales, con una loza de hormigón armado y una estructura de hormigón armado que va a soportar esta loza. Todo cumpliendo con los órdenes arquitectónicos existentes anteriormente, hay imagen y semejanza, como ya les dije, y que va a quedar mucho mejor. Las iglesias, por su antigüedad, son un testimonio de cultura por muchas razones. Porque aquí se fragua muchas veces la identidad cultural de los pueblos, especialmente cuando las personas creían más. Era un lugar de fortalecimiento de la identidad religiosa y también cultural del pueblo. También las iglesias, por tradición, cultivan la belleza, la belleza artística. Y esto es un elemento de expresión cultural especial, único quizá, o que destaca. La cultura de un pueblo se destaca especialmente en sus expresiones artísticas. Y en la iglesia, la arquitectura no es funcional, sino que tiene que expresar siempre el misterio de Dios, el misterio de la belleza de Dios. Por eso es una arquitectura artística. Por eso tiene una gran importancia ejecutar bien, digamos, la obra conforme a los cánones religiosos y artísticos. Ubicada en un área céntrica de la municipalidad, la parroquia de la otrora San Felipe de Cumanayagua, seguirá siendo un sitio emblemático para los lugareños, desde donde se promueve y se forja la cultura e identidad del pueblo. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Noticior.